Luchar a luchar por vivienda popular. Buenas noches pueblo caleño. Buenas noches a la ciudad de la resistencia y la dignidad. Buenas noches a la hermosa ciudad de Cali, anfitriona de la más importante conversación a nivel global por preservar la biodiversidad en el mundo. Esa conversación que nosotros hemos definido, la paz con la naturaleza, y que no es un simple eslogan, sino que tiene una filosofía detrás y que estamos frente a la única COP que se ha realizado en toda la historia del planeta, en la que hay un carácter político, un carácter global, un pueblo movilizado, indígenas, negros, negras, campesinos, campesinas, la gente sin tierra, la gente sin vivienda, que exige resultados, que exige políticas, y que exige funcionarios y funcionarias que estén a la altura de sus demandas. Esa es la COP popular de Cali. Esa es la COP 16 que le estamos mostrando al mundo. Ese es el pueblo que eligió un cambio, y que nosotros, como lo ha dicho mi amigo, compañero y colega ministro, tenemos que estar a la altura de ese cambio que nos exigen. Compañeros de la Minga de Cali, gracias por venir. Vamos a hablar ustedes y yo. No, porque Cali no se merece, no Cali no se merece que su territorio, su suelo haya sido usado por narcotraficantes mafiosos para hacerlos sus cajas fuertes, mientras las familias más humildes pasan hambre y pasan pena debajo de un puente. Ni mucho menos merece que ante las exigencias la única respuesta del Estado, la única respuesta oficial, sea la fuerza pública y el ESMAD. Eso no pasa en el gobierno del cambio, eso pasaba antes. Ahora ustedes, ahora ustedes tienen unos ministros, ahora ustedes tienen unos ministros y unos directores. ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! Ahora ustedes tienen unos ministros, unos directores de entidades, unos funcionarios públicos que tienen la instrucción del presidente de la República de atender sus demandas mediante el diálogo social y así lo haremos. Y así lo haremos porque preferimos la renuncia antes que traicionar a nuestro pueblo y a nuestro origen. Cali no se merece, Cali no se merece que se siga siendo estigmatizada como la capital del Pacífico que es en el marco. Cali le dejará enmarcada en la historia a las nuevas generaciones, a las presentes y a las venideras. Este lote de 10 hectáreas que estuvo inmerso en un proceso de extinción de dominio, que según narran los procesos judiciales, perteneció al narcotráfico y que además, mediante el diálogo que hemos tenido con la comunidad, se nos indica que ha sido epicentro además de la perturbación de la tranquilidad. La COP16 deja, como lo dijo Sebastián Caballero, el mejor legado que pueda dejársele en este territorio donde estamos hoy sentados. Este será un parque metropolitano, a la altura de los grandes parques metropolitanos de las grandes capitales del mundo. Así como Bogotá tiene el parque Simón Bolívar, o así como Nueva York tiene el Central Park, Cali tendrá su parque Caña de Veralejo. Aquí crecerán los árboles, aquí se encontrarán los niños, aquí haremos la paz con la naturaleza, aquí seguirá multiplicándose la magia de la biodiversidad. La misma magia que allá en la zona azul, cuando decíamos que en el Amazonas colombiano tenía una interconexión, casi que salida de los cuentos de García Márquez con la altillanura y que esa interconexión tenía que ver con ríos voladores que hacían que los embalses de Bogotá se llenaran y eso que es tan increíble de creer que es puro realismo mágico seguirá reproduciéndose en este parque. Que se alzarán las copas de los árboles tan altos como se levanta el puño de Puerto Resistencia, como empujando las nubes contra el cielo, exigiendo justicia, así como exigen justicia a ustedes. Y estarán con nosotros reclamando y exigiendo y nosotros respondiéndoles y dándoles respuestas a sus exigencias. Compañeros y compañeras, Compañeros y compañeras, Compañeros y compañeras, Por último decirles que dentro de la agenda de cambio de la cual hace parte esta histórica entrega de este predio, también debemos decir que el cambio no es tampoco un eslogan, tiene que emerger de un cambio en la historia, de un punto en la historia donde existe un antes y existe un después. Antes la mafia, antes la extinción de dominio, ahora la extensión de la vida, no solamente con este parque. Quiero anunciarles a nuestros amigos de Siloé, compañeros y compañeras que en el estallido social estuvieron allí, a los que las balas no pudieron acallar, a los que la visión de la esperanza no pudieron mutilar, que la ladera de Cali tendrá sede universitaria. Nuestro compromiso y el compromiso del presidente Gustavo Petro es que tendremos sede universitaria en la ladera para atender a la juventud de Siloé y sus callecitas, como dice la canción de salsa. Pero no solamente en la ladera, también a los compañeros y compañeras del distrito de Agua Blanca, allí también tendremos sede universitaria. Este gobierno la dejará, este gobierno dejará esas dos sedes universitarias en Cali y junto con la sede del IPC del Instituto Popular de las Culturas, que será vecino de este parque, Cali renacerá. Como otrora fue la ciudad que nos llenó de energía en el estallido social, como en el estallido social nos lo exigió, nos seguirá exigiendo que con estas tres sedes universitarias, con este parque metropolitano, con las comunidades energéticas, con la reforma agraria, el Valle del Cauca sea el eje central de la potencia mundial de la vida, el eje central del país de la belleza. ¡Viva Cali! ¡Viva el gobierno del cambio! Estamos a su servicio y no claudicaremos en ello. Muchas gracias a todas y a todos.